Como una forma de propiciar la visibilidad de los transeúndes que caminan diariamente por diferentes sectores peatonales de la ciudad, el municipio comienza el mejoramiento y reposición de las luminarias del sector costanera en la avenida Arturo Prat y la reubicación en el Parque Zaval. En total serán 111 luminarias que contempla un sistema energético acorde con estos tiempos en que la sustentabilidad es un deber. Un nuevo sistema de eficiencia energética con ampolletas LED, pero además lo novedoso y lo importante es que son con paneles fotovoltaicos. Son paneles solares que van a ser luminarias completamente autónomas de la corriente normal con la que se provee de energía y estamos pensando en la sustentabilidad, estamos pensando en el bajo consumo, por supuesto, y que el municipio también ahorre recursos. La autoridad comunal dijo que la instalación de este nuevo sistema lumínico obedece a la constante preocupación por la seguridad. Lo que también mejora la seguridad del lugar, la familia va a poder salir a caminar tranquilo las noches, van a poder salir a hacer ejercicios tranquilamente porque vamos a tener un buen y eficiente sistema de iluminación a partir de las próximas semanas que va a entrar en su funcionamiento. El monto de la inversión, que bordea los 200 millones de pesos, son recursos directos del municipio para mejorar los paseos peatonales.